¡Suscríbete! Para el caramelo necesitas media taza de azúcar y media taza de agua. Es sencillito lo que usted necesita para esta receta. Sí, pero ahí faltaba un ingrediente, el ingrediente principal. Oye, me gusta tu olla. ¿Qué marca es? Esta marca es clock. Y este es el ingrediente principal hoy haciendo nuestro flan casero. Una olla a presión haciendo un flan, ¿ya? Ahora hay que recordar que para que salga rico tiene que ser una olla clock. Sí, sí, sí. Primer procedimiento. A ver, ¿cuál es el procedimiento? Realizar el caramelo. Eso lo he tratado un poquitito. Mezclamos el agua y el azúcar del caramelo y lo vamos moviendo hasta que rompa. ¿Me has visto? Rompe el calor, mezclamos bien y ahí ya tenemos el caramelo. Van a ver que cuando rompo un poquitito el color, así que se encadena y todo pasa. Muy bien. Este caramelo, ¿ya? Me lo mueves un poquitito. Con este bien líquido todo lo vas a poner acá. Se dice que el caramelo también sirve para que no se pegue, ¿no? También sirve para que no se pegue, ¿no? Por otro lado, vamos a agarrar los huevitos. Luego. Y los vamos a mezclar con el azúcar. El azúcar. Y primero vamos a batir bien esto, ¿ya? No necesitas una batidora, eléctrica, lo puedes hacer a mano. Puedes hacerlo de manera... Ya está, ya está, ya está. Si se pasa la temperatura, se quema. Ya. Y el sabor al caramelo quemado no es nada rico. ¿Lo ponemos? Ahí, ya está líquido, lo ponemos aquí en el envase. Muy bien. Muy bien. Ahí voy a tratar de darle la vuelta para que ustedes vean cómo se pone. No, al medio, a los costados, a los costados, a los costados. Eso, eso, a los costados. Ya. Dale la vueltita como estuviera dicho. Ah, sí, exactamente. Exacto. Este es el procedimiento. Muy bien. Una vez que tenemos mezclado el huevo y el azúcar, lo que vamos a hacer es... Oye, muchos se preguntan, ¿en olla a presión? Sí, lo estamos haciendo en olla a presión. Sí, en olla a presión. Pero tiene que ser clove para que salga bien. El caramelito lo vamos a mover así, miren. Así, 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 para que se embadurne al menos la parte del fondo. ¿Ya? Exactamente. Mezclamos bien el azúcar y el huevo. Aquí se va a salir un poquito, lo limpiaremos. Ya, cómo no, gatito, tranquilo, tómese su piel. Tempito. Tiene que ver con... Y posteriormente vamos a poner la crema de leche. Crema de leche. Crema de leche. Muy bien. Si quieres poner leche, también sirve, pero ahí varía un poquito la cantidad de tiempo que vas a cocer dentro de la hora de presión. En este caso, con leche. Crema de leche. Súper sencillo. Huevito. Crema de leche. Azúcar. Oye, pocos ingredientes se necesitan para realizar esta receta. Es que es muy sencillo. Sí, sí, sí. Es muy sencillo, muy práctico. Te digo, es un postre que no puede faltar en el almuerzo de todos, me parece. Sí. Vamos a llevar nuestro preparado ahí al medio de nuestro molde. Y este molde, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en la olla a presión. Muy bien. Ahora sí, le pusiste al medio, está medio caliente. Vamos, ponemos en la olla a presión. Con un poquitito de agua. Con un poquitito de agua, por lo que tenemos que generar es ese ambiente. Gato, el agua tiene que ir calientita, previa. Sí, no importa si está caliente o fría, porque la clave de esto es que cuando comience a sonar agresivamente, la presión, esperamos 40 minutos y ya debería estar, ¿ya? Muy bien. Fuego no tiene que ser exagerado, tiene que ser moderadito. Medio, diríamos. Un término medio. Un término medio, ¿no? Entonces ahí vamos a esperar. Cuando comience a sonar agresivamente, pues 40 minutos. A los 40 minutos vamos a abrir. Si faltase un poquitito, pones 10 minutos más y ya está. Muy bien, gatito. Pero recuerda que tienes que hacerlo en las mejores ollas, ollas, claro que sí, porque Y después de los 40 minutos tenemos que sacar nuestro moldecito de la olla a presión. A ver, les mostraré. Ahí. Tenemos que desmoldar el flan y va a quedar así. Así de sencillo. Les he demostrado que sí se puede hacer postres en una olla express o una olla a presión. Así que a ponerse malos ahora en casa. Exactamente lo que les he dicho. A ponerse malos ahora en la casa. Y después de la cocina tenemos que seguir bailando, pues, con la potencia juvenil. ¡Aspírense, muchachos! Suena para dos. ¡Potencia! ¡Jubertín! 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 Con ese pantalocito corto que tú tienes, me tiene loco, me tiene loco. Con ese pantalocito corto que tú tienes, me tiene loco, me tiene loco. Es especial cuando es el terremoto. Mueve la cadera y es el terremoto. Mueve la cintura y es el terremoto. Toda la chica y chulito.